¡El mago Igor! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Quién! ¡Quién está! ¡Quién está! Al final creo que usted va a ser más bailarín que mago Este baile está bien este baile Yo creo que, lástima, porque Bocedades habrían disfrutado con tu número Vaya cambio de Bocedades a esto Hombre, Katy Perry, Bocedades Se inspiró, esta canción es en Bocedades Este baile lo quiero dedicar a mis amigas Andrea y Ana Va para vosotras Ahora ya va aumentando, en vez de una ya son tres Pero bueno, se lo voy a permitir Entonces, antes de empezar el número Necesitaría que alguien de confianza me guardase este sobre Más de confianza que tú, Toni, no hay Ah, bueno, aquí No, porque le voy a cerrar el número Vale, vale Entonces, a ti lo fácil es lo difícil Nadie lo puede tocar Nadie se puede acercar ¿Sabes lo que hay? No sé, está cerrado Está cerrado Ah, no se sabe Sorpresa Entonces, para romper el hielo vamos a hacer un juego con perritos ¿Te gustan los perritos? Sí, me encantan Los de comer no, las cosas esas que se pasean en casa Sí, sí, sí Vale, vale Entonces, mira, a mí me encantan tanto que tengo una baraja con perritos Ah, muy bien ¡Oh! ¡Qué bonitos, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bonitos! Entonces, la gomita me la guardo que nunca sé cuándo la puedo usar Quizá esta noche, quizá, ah, no sé La dejamos aquí ¿Dónde piensa ir al salir de aquí? Ahora a ver el Barça Ah Habrá jugado, pero habrá perdido, seguro Entonces Vaya Seguro No, que saúl que guañen Bueno De confiar en el Barça Entonces, número de perritos ¡Oh! ¡Oh! Hay muchos, mira, tenemos un miniature pincher Tenemos este Bueno, hay muchos Hay maltase, french bulldog, english cockers Bueno, hay muchos Mira, este parece una ratita Bueno, son perritos pequeñitos ¡Oh! ¡Oh! Mira, tenemos el Wes Jorgio ¡Oh! Dele tiempo que la cámara vaya captando lo que usted está enseñando Se ve que es diferente Hay un puck ¡Oh, el puck! ¡Qué bonito el puck! Bueno, hay muchos Hay cantidad, hay cantidad Entonces, Antonio Tú vas a coger uno Y yo lo voy a adivinar ¡Pah! ¿Qué te parece? Una maravilla, ¿no? Vaya Entonces, mira Voy pasando cartas Y cuando quieras dices stop Vale Si sabes inglés, stop Si no, basta ¿Vale? Vamos a ir Stop Vale Coge la carta O el perrito Y enséñala a todo el mundo Que se vea bien De hecho, yo la puedo mirar ¿Cuál ha salido? A ver No, este de aquí Él Que pone, que pone aquí Que pone Es que yo no sé hablar En inglés Jack Russell Terrier Que se vea bien Que pone esto Que no me lo estoy inventando Jack Russell Terrier Esto es el dorso El dorso es el mismo Entonces, está salido Jack Russell Terrier ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡El Terrier! ¿No? El Terrier El Terrier Mira, me lo guardo ¿Me lo puedo? Para ti ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero yo esto ya lo sabía Porque tenía un sobre ahí ¡Oh! Sí señor Un sobre cerrado No joda Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra ¡Oh! Que hay Un papel Oh! Un papel 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 Letra Hoy, en el programa Tony, Rovira y tú, han escogido la carta de Jacques Roussel. Enseñar a... Además, yo tengo uno. Además, yo tengo uno que se llama Rayo, es mi perrito. ¡Oh, un aplauso! Que se llama aquí, el rayito. El mismo. ¡Fantástico! ¡Oh, mi perrito! A esto se le llama magia, señor Mago Igor. Ah, me he olvidado de una cosa muy importante. Tenemos que poner gel. Gel. Ahora, que tiene una canción, mira, canción de gel. ¡Venga, venga, venga, corre! ¡Súbela, súbela! ¡Un momento, un momento! Escuchando esta canción, he pensado que hicieron una versión Los Diablos de esa canción de Tony Ronald. De Tony Ronald, correcto. Entonces, la próxima semana, yo invito a Los Diablos... ¡En este plato! ¡Qué mala vida! Somos amigos de este niño, y por eso te pido, ayúdame... ¡Fuelto! Invitamos a Los Diablos. Vale. Pero ahora recuerden...